Como quieran procurarlo Empezó poco a poquito para llegar a su altura Como se pierde se gana de eso que no quede duda Pues ni siquiera la vida nadie la tiene segura La música es un negocio así se gana la vida Graba conjuntos norteños bandas también a sonrisas Voy a salir adelante dice con una sonrisa Es un hombre decidido afortunado en amores Pa'l norte de California donde quiera lo conocer Por su modo tan sencillo he respetado señores Hay que ser inteligente para llegar a ser alguien Porque hay muchos con cerebro que se andan muriendo de hambre Pero este compa es muy listo eso puedo comprobarle Ya terminé de cantarles versos de compa Barajas Del estado de Jalisco allá por Guadalajara Busquenlo allá en California o por Las Vegas Nevada